El siguiente video contiene acciones deportivas propias de la lucha libre efectuadas por personas previamente capacitadas y entrenadas para hacerlo Legado TV te recomienda que por favor no lo intentes en casa ¡Llamo! 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 Y para el partido de justicia, en este máscara, contra el colegio de llena ¡El imperial, feliz semana! Porque este encuentro está pactado a dos a tres caídas ¡Llamo! 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 10 soldadas, 10 soldadas, 10 soldadas ¡Dominá! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gol! 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 ¡Gol Si se puede, si se puede, si se puede. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Esto es lucha! 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 ¡Gracias! 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 Anunciamos, que era cabellera de Samanto Donigano, a mano de jaren, a manos de Esclamato Esclamato, esclamato, esclamato ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, bueno, buenas noches, escarlata, te reconozco, me ganaste. Y sin ayuda. ¡Fuera! 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 Antes que nada, gracias publico de Lessing. De todos modos, ¡chinguen a su madre! ¡Fuera! 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 Yo soy de esos güeyes de pocas palabras, me ganaste hasta la ley. Aquí está mi caballera como profesional, cabrón. ¡Sí! ¡Fuera! 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 Otras gonzas perdiste. ¡Vaya peleándolo! De esta manera procede Chamaco Lodovia a entrenar su cabellera. Y el público le agradece a Chamaco Lodovia por la maravillosa lucha creyó, ¡Davidá! 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 ¡Gracias a Dios! Se nos siguen las pinches tijeras, cabrón. ¡Que se lo quitan por los dientes, güey! ¡Pelor! 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 ¡Pinche pelo! ¡Pinche pelo! ¡Pelor! 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 Ok... ¡Pelor! ¡Chinga esa tu madre! ¡Pelor! Andale, que no pasa, belongs! ¡Ya lo ac enthusiastic! ¡Que sea, que no se duele! ¡Pelor! ¡Ele ha venido! ¡¡Ele ha venido! ¡Y ahí está! Por esta noche, el verdadero absoluto, que confíe este rivalidad, la joya preciosa de la lucha libre, Escarlata, Amigo. Escarlata, Escarlata. Escarlata, Escarlata, Escarlata. Y así es como Alex Jim llega a su fin por hoy. Agradecemos a todos que se hayan dado cita en este mágico recinto de lucha libre, como lo es el Alex Jim. ¡Navidad! 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 ¡Nav Gracias. Gracias. Gracias.